Que me cuide, que me quede tranquilo, que haga reposo y que no me mueva. No hay ninguna herida profunda de consideración. Nada como para considerar el ojo como problema, sino que me quede tranquilo que no tengo nada. Gracias, ¿eh? Igualmente, chico, chau. Uf, el mismo ojo se dio.